El capítulo es el 5 y veamos el versículo 6, el 17 y también al 19. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que con vosotros en Cristo Jesús y no apaguéis al Espíritu. Gracias a Dios, amados hermanos, esta tarde, primeramente, porque el Señor Jesucristo, porque Él es el centro de la oración y que Él está con nosotros en Espíritu y en verdad. Dichosos los verdaderos cristianos que tenemos a Cristo por afecto y corazón y que tenemos en Espíritu Santo, que por Espíritu Santo sentimos la presencia del Señor con nosotros, de Dios. También tenemos los ojos del entendimiento, que con esos ojos del entendimiento vemos al Señor y nos gozamos en su presencia. Entonces, como dijo Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, Él dijo, a quien amáis sin haberle visto, aunque el presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable orificar. De lo contrario, el que no tiene a Cristo, como me acuerdo hace años llevaba a un amigo junto a una conferencia, terminó la cencena, la mañana, la tarde, la noche, nos fuimos para Apolojua, y le preguntaba, ¿qué sentiste? Sueñame, ¿sabes qué decían los que se pararon en ese punto? Decía, pues, como no hay Espíritu Santo, porque también nosotros ahora por Espíritu Santo sentimos gozo en estar en la presencia del Señor. Y como dijo Jesucristo, ¿verdad?, en San Juan, capítulo 6, versículo 63, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, mis palabras, yo no os he hablado, son Espíritu y vida, pero para aquel creyente que vive y anda en el Espíritu, comemos la Palabra. Pero estamos viendo este texto, en primer lugar, dice, está siempre gozoso, esa es virtud del Espíritu Santo en el creyente, como dice en Gálatas, capítulo 5, el versículo 21 y 22, más el fruto del Espíritu, es gozo o es amor, gozo, paz, paciente, dignidad, bondad, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que esas virtudes han obtenido las hermanas de este lugar, que como estamos oyendo la acción de gracias, por 38 años de estar en oración. Como dicen ellos, me parece, capítulo 13, versículo 52, dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quiere decir que por el gozo, por el Espíritu Santo, que muera muy fervientemente, hay gozo, hay alegría. Entonces, Dios puso ese deseo, colocó en el corazón de tener esta acción de gracias. Porque sin esa virtud del Espíritu Santo, no se puede hacer nada, porque enojado no se puede hacer nada, o no hay propósito tampoco. Ellos dan gracias de manera que esos 38 años que han tenido de oración han superado espiritualmente. Porque en la oración, en primer lugar, vemos a Jesucristo, en San Lucas, capítulo 22, y el versículo 40 en adelante, dice que Él oraba más intensamente, y sus doros eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y luego dice, y apareció un ángel del cielo y vino a fortalecer. También a través de la oración, Dios nos fortalece, nos santifica, y nos da buenos propósitos de apartarnos de todos los malos deseos de la carne, de lo mundano, y luego a centrarnos en Cristo, a buscarle más en oración, a cantarle a Él y a leer también este santo libro. Porque una alabanza que cantan los niños, el gozo de Jesús, mi fortaleza es, si tienes ese gozo, puedes tú cantar, si tienes ese gozo, puedes tú orar, y si tienes ese gozo, puedes tú leer la Biblia. ¿Por qué es que se queda el creyente dormido leyendo su Biblia? Hemos visto en cultos, cantando, votan en el himnario, y se quedan durmiendo. El Espíritu no está en actividad, no está ferviente, está apagado. Pero en la semana de manera, hay gozo, virtud del Espíritu Santo, una de las virtudes del Espíritu Santo, para gozarse, deleitarse ante Dios. Y por eso dijeron, vamos a tener un día de reuniones especiales, en acción de gracias. Porque hemos visto que al buscar a Dios en oración, de ahí emana una bendición espiritual, y también materialmente. Pero nosotros lo hacemos de lo contrario. nos preocupamos en el negocio, en el trabajo, y menos a Dios. y el clave está en el Salmo 34.10, que los que buscan a Dios, no tendrán falta ningún bien. Buscando a Dios, van a la bendición espiritual, y también matrimonial. Pero es cuando hay virtud, hay gusto en el corazón, pero el Espíritu Santo, hermano. Portamos bien estos textos. Están siempre gozosos, oran sin cesar. Las hermanas están dando gracias, dice que dan gracias en todo. Ellas han visto la bendición, un gran rendimiento, en la vida espiritual de ellas, y también materialmente. Es también del efecto, también sin duda, de los ancianos, con mala libertad, enseñan la palabra de Dios. Los evangelistas con poder, han habido convertidos, en el tiempo de la pandemia, mucha bendición, ha sido el efecto, de la oración de las hermanas, y de todo, el amado pueblo de Dios. Se están convirtiendo los hijos, las hijas. También se están convirtiendo los esposos sin credos. Esa es la bendición, hermanos, que da el resultado de la oración. Porque uno como padre de familia, se pone triste. Cuando van juntos, y nuestros hijos no van, comían cuero del más chiquitín, no soy un salculto, y él se lleva con sus amigos, con su camisola, con sus tacos, y al campo. Y como era goleador, jugaba delantero. Pero para no tener una ofensa, nos poníamos tristes. Y decía ella, ¿y qué? Le vamos a jalar la oreja duramente, bien con século, pero más, a medianoche, doblemos rodillas. Y Dios permite las enfermedades, porque cuando uno está sano, no hay mucha oración, o no hay ni oración. Pero cuando hay enfermedades, mayormente, cuando el doctor dice, tiene cáncer, ya no se puede. Esperamos la última palabra, Señor de Dios, por amor. Y en esa oración, incluimos a los hijos, Señor, ten como a los hijos. ¿Quién hizo? Que el último chiquitín, aceptó a Cristo, se bautizó, en las congelas de Salicajá, a los 20 días, comenzó a predicar el Evangelio, y a dedicarse a la clase bíblica, con los niños. Esto solo lo hace Dios, y el poder de la oración. ¿Eso han visto las hermanas? Pues están dando, gracias a Dios, múltiples bendiciones, espirituales, y también, materialmente también. Porque en la oración, hay que hospedar en el negocio. Se siembra la milva, se siembra la piña, cualquier fruta, en el nombre de Jesús, como oración. Ahí viene, pues se siente, le echa un poquito de abono, porque da la bendición en Dios, porque todo a Él se lo pedí. Y como dijo Jesucristo, en San Juan 15, 5, porque separado de mí, nada podéis hacer. Estamos viendo, están siempre gozosos, orados sin cesar. El 19, dice, no apagueis al Espíritu. por nosotros que predicamos el Evangelio, enseñamos la Palabra de Dios. Si no hay oración, no hay actividad para enseñar. como si un hermano, como el Señor me decía, mi amor, si oras suficiente, tomas este santo libro y encontrás el mensaje, Dios habla contigo, te guía el Espíritu Santo para el mensaje, pero sin la oración no encontrás nada. tanto para la enseñanza y también para la predicación del Evangelio. Por eso un día, Pablo dijo al joven Timoteo, te mando que avives más el juego del don que está en ti, el juego del Espíritu Santo, para seguir predicando, enseñando, para ir cantando y leyendo este santo libro. No de lo contrario, nos dormimos leyendo, nos dormimos cantando como aquellos niñitos que no quieren comer nada, les dan su leche, la pacha, lo tienen por allá y ¿qué hace usted? Lo llega con un médico para que den su desparasitante y luego le dan su medicina, se pone robusta y ya no se duerme el niño cómodo, si no se duerme con miedo, su salimiento. Hermanos, así también el sentido espiritual va a ser fundamental, suficiente, como estamos viendo aquí, orar sin cesar, orarse en todo momento. Está usted en su casa, también del tiempo para orar, está en el campo, en el trabajo, un momento de oración, va en el bus, en su carro, donde quiera, puede orar. ¿Por qué un hermano decía ese día? No, el mero clave para la oración que nos oye, hay que estar de rodillas, parado, acostado tampoco, Pero una pregunta le dice, ¿está seguro lo que dijo? Sí, ¿sí, hermano? ¿Cómo estaba Jonás en el viento del pez? ¿Será que estaba acostado, sentado, como está? Pero ahí oró, clamó con angustia, y olo, olo, escuchó, porque mandó al gran pez a humitarlo, abre el mar, una bendición grande, escuchó, Dios oró, entonces, nosotros podemos orar el asunto de todo corazón, para que nos oigan, nos escuchen, nos den sus bendiciones, cuántas necesidades tenemos, en las cosas espirituales, y aún materialmente, amados hermanos, dice aquí, orad sin cesar, y no apaguéis el Espíritu, quiere decir que, como me parece en Judas, en el capítulo, el uno que tiene, versículo 18, por ahí encontramos, oramos en el Espíritu Santo, quiere decir que, con el Espíritu Santo, ardiente, que nos insta, para orar a Dios, hay noches, se han dado cuenta, ustedes, que como que, no quieren entrar, están vueltas y vueltas, es el momento, dicen, orar toda la noche, orar, o medianoche, orar todo el día, más o menos, el día del tiempo, que pasó del temporal, huracán, todo el día, lloví, no había, no había, cómo ir, a negociar el trabajo, era el momento, de tener una oración, todo el día, aprovechar, el tiempo, porque necesitamos, estar bien, edificados, animados, pero a través, de la oración, hermanos, y orando, por los evangelistas, para que, sepa, y que el evangelio, con poder, para ver, almas, almas, a la gloria de Dios, como hoy, ya vimos el fruto, un bautismo, esto, solamente, Dios lo hace, a través, las oraciones, Dios nos da bendición, espiritual, y nos da bendición, materialmente, pero el asunto, el secreto, es, orar, sin cesar, me acuerdo, hace años, una conferencia, un joven, le preguntaba, a un anciano, viejo, en edad, más de 80 años, y le dice, hermano, ¿cuándo vamos a dar de orar? o en primer lugar, le digo, ¿y qué secreto hay, para que uno, prospera, así como estoy, de joven, para, tener virtud, poder, para predicar el evangelio, no hagas lo mal, orar, suficientemente, y empezó el anciano, darle, yo nada más estaba ahí, y le dijo, ¿y cuándo, será que así como usted, está bien, bueno, ya no se, ya, 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 como que es un descanso, no hay que orar, no, tenemos que orar, hasta que nos pongan, algo, en la nariz, en la boca, vayan, en el tatáuc, pero, mientras que estamos, en esta tierra, vivos, nuestro ejercicio, tiene que ser, la oración, y te voy a contar algo, lo dijo, al jovencito, había un anciano, que dio gracias, en edad, dijo, más de ochenta, cerca de los noventa, dijo él, ¿para qué oración, ya que hacé a, ya que hacé a, a todos mis cinco, mis siete, mis nietos grandes, y todo, creo que ya no hay necesidad, y ya no oró, se puso carnal, un día, se presentó, y dijo, hermanos, que dice, yo ya que hay, en adulterio, el ancianito, tuvo que recibir, su cortamiento, ya ve, entonces, la oración, hasta que un día, Jesucristo, venga, por la muerte, por nosotros, y por eso, estamos encontrando, orar, sin cesar, y dice el texto, diecinueve, no, apaguéis, al espíritu, digamos, otro texto, porque, se ve, el efecto, resultado, de la oración, hecho, de los apóstoles, vamos a leer, hecho, de los apóstoles, el capítulo, es el dos, y veamos, versículo, cinco, así, que Pedro, estaba, costudiado, en la cárcel, pero la iglesia, hacía, sin cesar, oración, a Dios, por él, dice, que Pedro, por predicar, el evangelio, lo metieron, a la cárcel, por hablar, en el nombre, de Jesucristo, pero la iglesia, dice, que hacía, oración, sin cesar, por él, constantemente, la respuesta, lo puede leer usted, del seis, en adelante, Dios, escuchó, la oración, de la iglesia, envió, a su ángel, le tocó, el costado, de Pedro, al instante, se le quebrantaron, porque no solo, estaban, carceladas, sus manos, encadenadas, amarradas, con cadenas, cayeron, las cadenas, el ángel, lo llevó, le dijo, que se pusiera, su manto, su calzado, y luego, llegaron, la puerta, que era de hierro, se abrió, solo, pero, el efecto, el resultado, de la oración, amados hermanos, por eso, hay muchas cosas, difíciles, de nosotros, hermanos, enfermedades, crónicas, pobreza, como dijo, hasta otra de pobreza, dijo alguien, ya no aguanto, problemas, también, serios, con la propia familia, esos son, como que, cuesta pasar, pero, dijo Dios, le pedimos, misericordia, dijo, en Isaías, 45, 2, yo, iré delante, tío, en el saludo, estorcido, quebrantaré, puerta de bronce, cerrojo, de hierro, de pedazos, y te voy a mostrar, los tesoros, escondidos, secretos, muy guardados, y sabrás, que mi nombre, es, Jehová, Dios los ejerce, y a ver, solamente, él puede, darnos la victoria, el triunfo, como pasó, esta vez, con Pedro, estaba, encarcelado, y sus manos, también amarrados, estaba, encadenado, el efecto, de la oración, que la iglesia, oraba, sin cesar, por la fe, se rompieron, las cadenas, se abrió, la puerta, de cárcel, y salió libre, el hermano, Pedro, a través de la oración, por eso, en Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, que la oración, del justo, orando eficazmente, puede, y el 15, dice, y la oración, de fe, salvará, al enfermo, esa enfermedad, y Dios, lo levanta, porque, cuando, 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 parece que hay, un ahorro, ahí, de un dinero, se enferma, ya, y ven, y se acuerde, orar, o no, con el medio, pero, cuando, se acaba, el dinero, hermanos, ancianos, van a dar, pelear, después, no, primero, hay que amar, a ellos, para que se, para que se, pero, Dios, tiene misericordia, todavía, y, ya, de ahí, ya, no, como, decía, la hermana, hace días, regresar, disculpen, hermano, regresamos, con el médico, y, no sé, pum, y, gracias a Dios, los ancianos, como, colaboramos, cuando se, se va, como, si, en la oración, fuimos, a la oración, gracias, tres días, a los tres días, la hermana, dije, ya, no tengo enfermedad, estoy tranquila, ya, el doctor, de renal, no, pudo, pero, Dios, si, pudo, la medicina, no, puede, pero, la medicina, es, el señor, Jesucristo, él, si, pudo, hermano, porque, si, dice, en Deuteronomio, capítulo, treinta y dos, versículo, treinta y nueve, ves ahora, que yo soy Dios, y no hay Dios, conmigo, yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero, yo sano, y no hay que, en mi mano, entonces, Dios, por eso, dice, Jeremías, treinta y tres, tres, clama, a mí, yo te responderé, y te enseñaré, cosas, grandes, y ocultas, que tú no conoces, Dios, ese, que hace, maravillas, como Daniel, hoy en la mañana, un hombre de oración, leíamos, en Daniel, capítulo, seis, versículo, diez, que dice, que él, ejercitaba su oración, tres veces al día, y luego, le llegó, la prueba, de la oración, de fe, porque, lo metieron, en el foso, de los leones, pero Dios, sendió su ángel, para, tapar la boca, de los leones, y no devoraron, a Daniel, por eso, Daniel dijo, alabo, bendigo, a Dios, que hace, maravillas, milagros, en el cielo, y en la tierra, entonces, hermanos, así hace, también, con nosotros, en los grandes, problemas, nuestros enemigos, se hacen, amigos, hasta, después de, bajarnos, la moralidad, propios hermanos, que son, no son espíritus, son carnales, pues, pues, dicen, ay hermano, quiero que vaya a orar, yo lo que he hecho, pidele perdón a Dios, por las grandes ofensas, que me han hecho, y de ello, voy a orar yo, pidele, con lágrimas, Señor, perdón a las grandes ofensas, tratado mal, al hermano, después, ora a su servidor, oramos a los otros, y gracias a Dios, le ha tenido misericordia, entonces, Dios, tiene poder, el asunto es, que le clamemos a él, mayormente, en este tiempo, el alto costo, de la vida, pero todos los cristianos, hermanos, dice, en el salmo, 37, 19, que en el mal tiempo, no serán avergonzados, en el día de la escasez, serán saciados, como decía, un hermano, hace días, un hermano, que busca, a Dios en oración, lo he visto, con su esposa, sus hijos, orando, y decía, el hermano, dijo la hermana, y que tenés, para el almuerzo, pues, ya tengo, cociendo, mis hiermitos, dijo la hermana, un caldazo, de hierba mora, muy bien, dijo el hermano, muy contento, el hermano, dice, preparando las tortillas, estaba cuando, llegó otro hermano, que Dios lo mandó, aquí, vengo, con ustedes, hermanos, abrazos, los saludó, y ahora, hermano, aquí les traigo, esto, dijo, cuántas cajas, de campero, ya no fue la hierba, sino, campero, Dios, esto lo hace, el efecto, el resultado, de la oración, orando, sin cesar, Dios derrama, sus bendiciones, espirituales, y materialmente, es lo que han, visto las hermanas, y por eso, en esta tarde, le están dando, gracias a Dios, por múltiples, bendiciones, espirituales, y materialmente, pero vamos a ver más, oíamos, ya vamos a ir concluyendo, el tiempo, oíamos, lo que dice, en Hechos, de los Apóstoles, Hechos, de los Apóstoles, vamos a leer, el capítulo, es, el uno, y veamos, el versículo, catorce, todos estos, perseveraban, unánimes, en la oración, y luego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, eran, ciento veinte hermanos, pero estaban, unidos, entre los Apóstoles, subían, al aposento, alto, a orar, oía usted, la oración, en Hechos, capítulo, cuatro, versículo, treinta, y treinta, y uno, en adelante, cuando ellos, oraban, dice, que la tierra, tembló, y fueron, llenos, Espíritu Santo, siga la lectura, más, en el treinta, y treinta, y dos, y el resultado, de la oración, estaban, unánimes, y luego, los Apóstoles, con gran poder, testificaban, de la resurrección, de Jesucristo, y abundante, gracia, era sobre ellos, pero, ves que no hay, como yo, siempre hay, desavenencias, hay problemas, porque, Satán es astuto, entonces, procuremos, porque, dice, hay, las, en la, Segunda Corintios, capítulo, trece, versículo, once, donde dice, y vivir, en paz, y el Dios, de paz, y de amor, estará, como vosotros, de manera, donde hay, paz, y está Dios, y donde Dios está, no falta nada, pero, si hay, grandes problemas, está durba, entonces, que estaban, unán, hombres y mujeres, en el aposento alto, orando a Dios, hoy en la mañana, de que a mujer, que seré, Lucas, capítulo, versículo, treinta y seis, Ana, la pobretiza, hija de Juan Noel, que dice, que esta mujer, ya era, ya era vieja, en edad, más de ochenta años, pero la mujer, lo que hacía, se iba al templo, a orar, oración, y ayuno, practicaba, aunque en este tiempo, ya no practicamos, el ayuno materialmente, pero espiritual, es, el verdadero ayuno, no se les ha mencionado, Isaías, cincuenta y ocho, seis, mi verdadero, es sacar, las ligaduras, demandan el corazón, porque, ves que, hay siempre, enojos, corajes, siempre, desavenencias, y sacar, toda ligadura, demandan, esa, la lleva, y Pablo, dijo en Timoteo, ocho, quiero, pues, que los hombres, oren, en tu hogar, levantando manos, limpias, seguiren, y contiendan, nuestras manos, sino, de aquí, del alma, hermano, si hay, contiendas, hay, problemas, como yo, o sea, que el hermano, se debilitó, y dice que, la hermana, está con el sartén, caliente, le echó una cabeza, y hubo grandes problemas, cuesta, eso, hay que, 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 para que, estamos, practicando, un ayuno, espiritual, la oración, de fe, para que Dios, nos escuche, para que nos, dé la bendición, espiritual, y materialmente, amados, hermanos, y si no, si estamos, enojados, la oración, ni el techo de la casa, o solo el techo de la casa, llega, no, llega, a la presencia de Dios, y por eso, creo que voy a leer, el último versículo, aunque, aunque, había otros, otros textos, pero aquí vamos, aquí el tiempo, llegado, oiga, no voy a leer, este, la oración, excelente, del salmista, esto, tenemos que pedirle, a Dios, vamos a leer, el salmo, ciento cuarenta y uno, que excelencia, de oración, como dijo él, el salmo, ciento cuarenta y uno, versículo, veamos, el dos, hasta el cual, sube, mi oración, delante, ti, como el inciencio, y el don, de mis manos, como la ofrenda, de la tarde, que su oración, penetrara, llegara, a la presencia de Dios, pero ahora, que más, dijo él, el tres y cuatro, pon, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta, de mis labios, no dejes, que, que se inclina, en mi corazón, a cosas, malas, a hacer, obras, impías, con los que hacen, iniquidad, y no, coma yo, de sus deleites, como la fiesta, que acaba de pasar, si no hay oración, como dijo alguien, yo santifico, la oración, y comí, lo comí, no, ese es sacrificado, al demonio, pero la oración, era petición, que el corazón, no se incline, a cosas malas, sino que, que hagamos, lo bueno, hermanos, para esto es, el resultado, la oración, por eso, Jesús dijo, que es necesario, orar siempre, y no esmayar, Él dijo, ten de lado, y orar, para que no entréis, en tentación, porque el Espíritu, ahora está dispuesto, pero la carne, es débil, damos gracias a Dios, por su preciosa palabra, que nos ha dado, que la bendiga, en nuestros corazones.